Estaré preparando cositas para pensar qué voy a hacer en YouTube y qué haré en Twitch. Sé que tendrás mucho éxito en YouTube y en Twitch, Reina. ¡Oh, qué lindo! ¿Harás tu debut en Twitch? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si hago debut en YouTube, luego de finalizar el stream de YouTube, voy a Twitch y haré el mismo debut, así. ¿Qué tienes planeado para Twitch? Ve a Rosa Guadalupe todos los días. Gracias.